No, muchachitos, esta historia de amor no es tan fácil como ustedes piensan, fecha de nacimiento de Santiago Ay no, ¿serio? Mis queridos dogues, me encuentro con la pareja favorita de enamorándonos, Alexa y Santiago, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, estamos emocionados de estar contigo porque es la primera vez que entrevistarnos juntos Claro, oye Alexa, qué gusto conocerte Igualmente, la verdad estoy muy emocionada de estar aquí contigo, ya quería conocerte y ver de qué se trata todo esto Ay Dios mío, porque por ahí me chismearon que son la pareja favorita de enamorándonos, muy querida y de hecho sí lo es Pero yo dije, no, 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 esta historia de amor no es tan fácil como parece Y yo quiero platicar con ustedes, pues realmente, qué tanto se conocen y qué, porque digo, no es fácil mantener una relación estable en un programa en donde hay de todo Realmente, ¿qué fue lo que los conquistó de cada uno? Uy, pues creo que de ella me conquistó que era como muy constante en sus sentimientos, siempre fue como lo mismo, nunca cambió su postura hacia mí y lo sencillo ¿Y a ti, Alexa? Su forma de vestir, su esencia y que siempre es como seguro de lo que dice, de lo que hace y es un hombre caballeroso y súper sensible, aparte Bueno, ¿están listos? Vamos a empezar con Alexa Venga, el nombre completo de Santiago Es Jorge Santiago Jiménez Jaramillo ¿Cierto o falso? Cierto Ay, mira, sí lo conoce muy bien A ver ahora, Santiago, el nombre completo de Alexa Jessica Alexandra Juárez Preto Wow, correcto Sí, obvio Porque luego eso no se lo aprende uno, ¿verdad? Nada más el nombre Nada más el nombre El primero O lo que está en el corazoncito de Aprendes y ya De Santi Vamos por un buen paso, chicos, muy bien Venga, la siguiente pregunta Alex Bueno, esa la vamos a dejar hasta el final Hasta el final Fecha de nacimiento de Santiago Ay, no ¿En serio? El 93, 1990 Y no No, no, no ¿Sí? ¡Fanny! Ay, no te lo puedo No, ya no te lo puedo El Más o menos A ver, fíjate que esa fecha es muy simbólica para los que ya tenemos más años Porque él nació en la época en la que Faye estaba en pleno momento de media naranja No, pues Tampoco Yo me mato No, pues ni media naranja ni media naranja Ni media naranja ni nada Pero es el 6, ¿no? No ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? No 24 de junio del 95 Acerca Ay Y en múltiplo das eso Tache, pero vamos a ver qué tal le va a él Vamos a ver Fecha Fecha de nacimiento de Alex 21 de diciembre de 1998 Oh my God ¿Cierto, Faso? Cierto Sí Imagínate que llegaba tu cumpleaños sin ni encuentro Que lo pases y yo Hola, buenos días Hola, ¿cómo estás? Espérate otra una semanita más para que se la cantes, ¿eh? Un tache, ¿no es cierto? Su cumpleaños Oye, sí Muy bien, venga, la siguiente pregunta para que no me vean Ah, ya está, está rica, deben de saber A ver, Alexa ¿Comida favorita de Santi? Sushi ¿Segura? Pero es que esa es como de los dos Ya te la había dicho O sea, esa pues sí es También nada más me ha dicho el sushi Sushi ya segurísimo El sushi, sí A mí es lo único que me ha dicho que le gusta mucho ¿Cuál es tu comida favorita? Lo mejor los Enchiladas No, 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 no Sí, ese te había dicho enchiladas suichadas Suicha Enchiladas chuchi Enchiladas sushi No No tache Llevas, llevas dos taches, qué bárbara Ahora tú dinos cuál es la comida favorita de Ale Pues sushi Ya te la soplé Sí, no, así entonces yo creo que no estamos los sushi Bueno Bueno Ya sabes ¿Por qué? Porque tal vez yo la regué en poner enchiladas suizas Sí, amor Es que no Es que lo desayuné y tal vez lo traía en la cabeza Ay, la quiere ayudar, la quiere ayudar Bueno, va a contar como medio punto Venga, chicos Ahora Hay una que Bueno, yo digo que es fácil esta, ¿no? No, mira No, ahí se va a ver en el video Bueno, eso es cierto, ¿eh? Ahí ustedes nos dicen, Doggies Venga, película favorita de Santiago, Ale El Grinch Sí Varias, ¿no? Pues pusiste varias Sí No ¿Utra más? No me digan El Grinch y Pues no sé Les gustan Es que no sé, amor Me dijiste nada más esa ¿Te acuerdas? El monito azul Los monitos azules Sí, sí, sí Y pisa con la Avatar Bueno, bueno, así está Grinch Está como tercera opción ¿Cierto? Sí No, están tres Grinch Avatar y Batalla de los Ángeles Impasión del mundo Avatar Grinch Ok Pues bueno, pero bueno, digo Latino Vamos a dársela por buena Ahí va Bueno, vamos con la película favorita de Alexa Ah, que bueno, no le voy a dar más pistas, pero venga Hijo, no le pones una pistita así, una muy pequeña, nada Es... ¿Española? Española No, ¿de dónde? No ¿Es en serio? ¿Película favorita? Ay, Dios mío No, no, nunca me la has dicho ¿Está buscando una historia? Sí Caroline No ¿Qué? ¿Cuál es su película favorita, Alexa? Ratatouille, ayer la vimos No Tacho ¿No la pusimos? Bueno, no importa Tengo que aprender eso Ya van a la par, mira ya Venga, chicos La pregunta más difícil Yo creo que... Y es básica Es básica Es básica Bueno, ya cuando la relación prospera mucho más, ¿verdad? Sí, ya Y así, digo, ahorita también no son ni novios, imagínense Venga Los nombres de los papás de Alexa Mira, te la voy a perdonar, no, por lo menos los nombres Digo, porque el apellido Bueno, si te sabes el apellido completo ¿No lo sabes? No ¿Es en serio? O sea, convives casi ya y... Sí, sí, convivo mucho con ella O sea, casi casi es la mamá de tus hijos, Santiago Ay, llora Y tú nomás, ¿no? Casi casi A mí me gustaría saber si tú también te sabes lo que es No, pues dale, no No quieres pasar Tranquilo, paso por paso Venga Por lo menos el nombre No puede ser Los apellidos están bien fáciles, porque pues uno se tiene que apellidar y el otro Prieto Exacto Así es Bravo Uno Juárez y otro... Tu papá es Juárez, tu mamá Prieto Pues sí, ah... Vaya No puedes Es más, el nombre de su mamá es el nombre de un personaje de una caricatura, ¿eh? ¿Una caricatura? Tú ya sabes cuál, ¿verdad? Le he presentado como... Es un nombre de una... Pero es que ustedes están muy chiquitos, pero es el nombre de un personaje de una caricatura A los noventas Me puedo... No, la verdad, estaría perdiendo Y este personaje, a esa niña le gustan mucho los animales Ah... Pero pues ya te dio una pista muy fuerte ¿Me gustan los animales? Al personaje ¿Al personaje? Al personaje, no a mi mamá No, 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 ¿a cómo...? ¿No? ¿Mi papá? No, a tu papá menos 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 ¿Cómo se convirtió? Rosa Elvira Y Marco Antonio Elvira Prieto Solano Y Marco Antonio Juárez Pérez Ya nunca se te van a olvidar Pero bueno, vamos a ver Vamos a ver con Alexa qué tan aplicada los nombres de tus próximos suegros Jorge Jorge, tu papá se llama Jorge Ok, sí Un nombre A ver, ¿tiene dos o uno? Uno ¿Dos nombres? Ya dijiste lo básico Bueno, Jorge, su papá y su mamá Es... Angélica... Angélica... Angélica El nombre de tu mamá tiene casi como el nombre de una película De hecho Ay, qué fácil, ¿no? Hay un buen... Para que veas No, no Y es un clásico esa película, ¿eh? Mi señora, tío Es un clásico ¿Ya has convivido con su mamá? Sí, ya ¿Cómo le dice? Señora Señora ¿Tú también? Yo digo señorita Ay, qué chico ¿Con qué letra empieza? Ay, no Yo no me dijeron ni eso Yo nomás te dije Es... Se parece mucho al nombre de una película francesa, es más Francesa Es un clásico Esa... Esa... Eh... ¿Ni por error? Ni nada Mari, Mari Mari Dí los nombres más comunes Es un nombre nada más ¿Un nombre a bien tardó? Ah... Catalina, creo Catalina Jessica Teresa, ¿no? No No, la neta no sé ¿Cómo se llama? Amelia Jaramita Amelia 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 Ah Ah No, 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 no La mitad No pasa nada Es algo que pues siempre nos hemos dicho, señor No, no, no es como de... ¿Y cómo se llama tu mamá completo? Ah, como no es como de tú, ¿sabes? O sea, es así Buenas tardes, señora Pero pues mira, casi casi la mayoría... A las cosas básicas le atinaron que digo, el hombre de los papás es algo muy cañón porque si de por sí a veces también ni los apellidos no lo sabemos Imagínate, ya es un avance, ya es una... ¿Cuánto tiempo tienen de conociendo? Eh, de conocer, bueno, de salir, ya vamos para dos meses, el 2 de diciembre se cumplen dos meses de salir No, pues tienen bien poquito, realmente Sí, llevamos poquito, pero conviviendo y viéndonos, ya va Ya por lo menos, ya sabes que el 21 de diciembre la van a cumplen Así es, pero ya no sabe cuándo El 24 Muchas gracias, les doy la bendición, chicos, de que ya pueden ser formalmente novios dentro de unos días Y mucho éxito, y por supuesto estaremos muy al tanto de toda su historia de amor en Enamorándonos Que nos encanta verlos enamorados Y por supuesto que sus seguidores estarán muy contentos de saber más y más de ustedes cada día Claro que sí, gracias a ti por invitarme, la verdad me la pasé súper padre Ya conociste más de Santi Y ya pues conocí más de Santi Entonces, muchas gracias por invitarnos, de verdad Nos despedimos con el, ya se sabe en el, vaya, vaya Vaya, vaya